Perdón por hacer Helio Capite, pero no dice por llamar la atención. Sin duda, en vez de hacer cualquier cosa de un pibi, en vez de F en F, se está volviendo como una obsesión. Como algo así como decir, ah FF me gusta cada día de tu existencia. Sin duda de esa clase de obsesiones que van de más a peor. Y que les pide que vuelva a ser más a fondo, porque yo soy una planta. ¡Hola! Soy su inicial favorito de canto. Sin dudas, lo que dijo esa planta de plantas contra zombies, tiene señala razón. ¿Por qué? Porque wey, con una cosa que se encuentra en YouTube actualmente, que todos recomiendan. Es como esa cosita de hasta ponerle un bloque de TNT al pibi. Ay, eso mierda explotó. Bueno, estoy capítulo de payasadas y de todas formas. Yo mismo ahí espero un brazo en la duda. Y así explicaremos más a fondo. ¿Qué tal, chicas? Eh... Ya te pagamos para que hicieras algo, ¿no? Ah. Adiós, ¿quienes traerle un esquema al chiquito del mundo para tocarlo frente a mí? Adiós... Ay, pero, concentrate. Este me ha delido. Adiós... Yo tengo más recuerdos que él. A ver, como el juego, la comunidad se está llenando poco a poco de pibi. Y tan solo busquen el curso FNF contra el lecho y aparecen como miles de cursos relacionados contra el pibi. En serio, güey. Es lo que es lo único que sabe recomendar a YouTube, porque, güey, te lo recomiendan, Gacha lo reacciona, personas le reaccionan, personas lo juegan. Miles de lyrics. En mi visión los lyrics son bien molestos. Se sacan el mod de Tommy Sherry Glitch. También el de Pedro Pica Piedra, no. Mi pana, se están volviendo locos con sus costos raros. Un sonda. Oigan, me he dado cuenta de una cosa. Mi primo está en un canal más famoso que yo. Es que es igual a mí, un peluche igual a mí. Así que, intenten buscarlo. Yo les dejaré comentarios fijados para que puedan ver ese youtuber. En algún video, tal vez que vea su habitación y esté al lado de un peluche de un umbreón. Es un youtuber de FNF. Y que algunos maestres hace todo de la historia de los mods. Y bueno, bajándonos de spam, que ya estamos haciendo mal con el clickbait. Háganme lo más impromptuente. ¿Vos, por paso, estás vivo? Sí, soy vivo. Eh, bueno. Como les dijo él, que estoy escuchando todo tan solo me dice el dormido. Digo, el inconsciente. En total, eso se está volviendo la obsesión y la cosa esa de YouTube. Y claro, también toda la comunidad de juegos está llena de... Oh, glitch de esto, glitch de lo otro, glitch del cubo de TNT. Ay, ya, en serio. Déjamelo después a todos con él. Que él ya está muerto. Ya le entró el paro cardíaco y el COVID. ¿Por qué me mataste? ¿Mi pana? ¿Para qué? No sé. No te creo que no me da la idea tampoco te quiero prestar atención. Bueno, en total, acá acabaremos con el tiro. Así que... Que vengo al bloque de TNT a cortarlo. Ya me dormiré un segundo. TNT a cortarlo. TNT a cortarlo. TNT a cortarlo. TNT a cortarlo. TNT a cortarlo.